Esta es una canción de Fran Delgado para Laura de Laus. Se trata de impostar, si aísla como una aísla, da lo mismo Cuba que Madagascar. Laura es una esquizofrénica, una depresiva y un rayo de luz. Y en los cambios de frecuencia se resiente su salud. Es la flora de Piñera, es la voz de Celia Cruz. Laura, que te digo Laura, es Laurita de Laus. Tiene el alma ingobernable, como el extragarrigo. Y se viste de colores porque tiene claro blanco y negro, no. Laura es una jinetera envuelta en la bandera de la multitud. Y no esconde la cabeza, como haría el avestruz. Es la flora de Piñera, es la voz de Celia Cruz. Laura, que te digo Laura, es Laurita de Laus. Y de Chile trajo a Marantá, para la mar. En realidad, su tierra santa. Y cambió su derrotero, por el delirio habanero. Nada que se fue Laurita, Laurita siempre va a estar. Por eso es que anda buscando vestido de novia su tercer coral. Laura, que siempre se enrolla, ahora quiere un Goya, dice el andaluz. Para ponerlo entre el Buda y el corazón de Jesús. Es la musa de Fernando, es la voz de Celia Cruz. Es Laura, que digo Laura, es Laurita de Laus. Rema, vos súbete al autobús. El Oscar viene llegando con Laurita de Laus. Si Cuba no tiene un Oscar, no es porque falte talento. Deja que vean a Laura, brillando en su firmamento. Rema, rema, vos súbete al autobús. ¿Qué dices tú? El Oscar viene llegando con Laurita de Laus. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Y cuéntame un cuento, Lady Laura, que yo me lo creo. Si tú eres Julieta, yo soy tu Romeo. Rema, rema, vos súbete al autobús. ¿Qué dices tú? El Oscar viene llegando con Laurita de Laus. Yo la recuerdo en Santiago, actuando en un colectivo. Cuando se puso a cantar, el mundo tuvo sentido, mi amigo. Y a mí casi que me entraba un patatús. Que el Oscar viene llegando con Laurita de Laus. Viendo en Santiago de Chile, a Laura en un autobús. Que el Oscar viene llegando con Laurita de Laus. Lo dice la Wikipedia y hasta el pequeño Larus. Que el Oscar viene llegando con Laurita de Laus. Laura que siempre se enrolla, ahora quiere un Goya, dice el Andaluz. Para ponerlo entre el Buda y el corazón de Jesús. Es la musa de Fernando, es la voz de Celia Cruz. Es Laura, te digo Laura, es Laurita de Laus. ¡Gracias! Gracias por ver el video.